Creo que lo extraño y me desespero No pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgaste Creo que mis sueños los perdí por vivir para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejo mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas de amar Trono de México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado en cada momento Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejo mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llevo mis ganas De volver a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!